Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé a pena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Detrás de comprender Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento y tu mirar Al ras de tu esco de tu luna Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Estos sueldes hacen daño, me enloquecen Jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Que sabor, que sabor Servió una esperanza Pero no Ay, ay, ay amor Ay, ay fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos sueldes hacen daño, me enloquecen Estos celos me hacen daño, me enloquecen Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí 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 ¿Cómo no pude hacerte feliz mi amor? Contigo tenía todo y lo perdí Muy tarde lo comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Lo peor de todo es que lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí